La firma automovilística estadounidense Tesla ha analizado la situación de su red comercial y ha decidido mantener abiertos más concesionarios físicos de lo previsto inicialmente y subir un 3% de media los precios de sus modelos en todo el mundo. Después anunciar que cerraría todas sus tiendas para centrarse en la venta online. Durante las dos últimas semanas hemos estado evaluando de cerca cada concesionario y hemos decidido mantener abiertas muchas más tiendas de las previamente anunciadas y continuaremos evaluándolas durante los próximos meses, explicaron desde la compañía. La corporación estadounidense anunció a principios de mes que la venta de sus modelos se concentraría exclusivamente en el canal online, con el fin de poder contener los precios de comercialización de sus vehículos. La firma que dirige Elon Musk ha cerrado hasta la fecha el 10% de sus puntos de venta y ha seleccionado a las tiendas que no tenían el tráfico de clientes inicialmente previsto, al tiempo que resaltó que algunos centros situados en puntos de alta visibilidad que fueron cerrados, se volverán a abrir, pero con una plantilla más reducida. Tesla destacó que existe otro 20% de concesionarios que está siendo revisado y apuntó que, en función de su efectividad, los centros podrían ser cerrados o seguir operando. Así, apuntó que alrededor de un 50% de sus centros se cerrarán, por lo que el ahorro de costes será sólo de la mitad. La multinacional estadounidense subrayó que el hecho de mantener un mayor número de tiendas de lo previsto le ha llevado a aumentar un 3% de media el precio de sus vehículos en todo el mundo. Los potenciales clientes tendrán una semana de plazo para hacer sus pedidos antes de la subida, ya que los precios actuales se mantienen hasta el 18 de marzo, aseguró la compañía. El precio del precio del recién lanzado Model 3, que se sitúa en 35.000 dólares, 30.700 euros al cambio actual, en Estados Unidos, no registrará una subida en su versión básica, pero sí se encarecerán el Model S y el X. Para ser claros, todas las ventas mundiales seguirán haciéndose online, dado que a los potenciales clientes que vayan a las tiendas se les mostrará cómo hacer el pedido de un Tesla a través de su teléfono en unos minutos, subrayó la empresa. No obstante, apuntó que seguirá contando con coches de pruebas para los clientes, al tiempo que también mantiene la opción de devolución del vehículo en una semana o antes de 1.000 millas, 1.600 kilómetros. Además, las tiendas tendrán un pequeño número de vehículos en stock para las personas que quieran llevarse cuanto antes su vehículo. Gracias por ver el video.